Complaciendo un gentil pedido. Ese es el término que usamos los otros. Complaciendo un gentil pedido, si no ejecuta, de don Santiago Cortés y Islas Acá. ¿Cuta? Me parece muy bueno. Acá don Iri Surumildo Martínez es un amante de la música paraguaya y él ha recorrido muchos lugares. Y me cuenta que se fue a Islas Acá para conocer ese lugar y lamentablemente ya no queda más nada. Es un paraje nada más, queda la vegetación, donde nació este brillante intérprete y creador de la música paraguaya, don Santiago Cortés y por eso dice, como dice el poeta, después de tantas ausencias solo queda la nostalgia. ¿Me iba a decir algo de Islas Acá? Sí, yo nací en Eugenio Agaray y me crié en Cazapá. Ah, Cazapá, sí. Cazapá, pueblo. Pueblo. Sí, señor. Y nació en Eugenio Alejandrillo Agaray, sí. El ferrocarril pasa por allí, ¿verdad? Pasaba. Pasaba, ah, sí, claro. Y entonces en la época hicieron esa música de Santiago Cortés y le recorrió un poquito el lugar. Sí, Islas Acá precisamente lo escribió en homenaje, diríamos, al pueblo donde él nació, a la compañía donde él nació. Bueno, vamos a recordarlo entonces. Sí, sí. ¿Te parece bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.